Hola, amigos. Mi nombre es Sheila Navarro. Yo soy venezolana, tengo 21 años y desde pequeña siempre me encantaba el deporte. Siempre íbamos a ver la vino tinto y era una experiencia maravillosa. Hace cinco años llegué a la Ciudad de México y mis amigos me invitaron a Ciudad Universitaria a ver un juego de los Pumas. Desde entonces me encantó el equipo, la pasión, la entrega, me fascinó. Y desde entonces me declaro una Pumas. Para mí es un orgullo, un honor representar al equipo. Tener esta playera, los apoyo completamente en todo, ser parte de la Liga MX. Me encanta, me encanta el fútbol. Hola, amigos de Contacto Deportivo. Mi nombre es Sheila Navarro, yo soy La Chica Puma y esto fue La Previa Sexy. Este domingo por Univision y Univision Deportes Network. Pumas contra Chivas.